¿Me invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos Nomás nos tomaremos cuatro copas ¿Me tienes que decir por qué te fuiste? Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Me tienes que contar por qué me odiaste Quisiera defender en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor Aprisionado Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor Aprisionado Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Desde el principio Empiedades Habitamos La vida nos dejó las almas rotas En el principio Dice ¡Xuim! Ley! Gracias por ver el video.